Estamos de regreso con Noticiero Universal, viendo otras informaciones y en esta ocasión repasando una trascendental en este día. El presidente de la República, Luis Sabinader, promulgó hoy la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que fue, recordamos, debatida durante varios años y que tiene como objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito cometido en el territorio nacional o en el extranjero. El corrupto siempre busca lucrarse y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años, la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país. Pero nosotros, los dominicanos y dominicanas, sabemos que somos gente honesta y trabajadora y que todo nos lo hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente. Nadie puede ensuciar el buen nombre de nuestro país ni puede quedar impune. Ya no puede. Vamos a recuperar lo que es nuestro con determinación y con justicia.